Vamos a hablar de la estufa de la autocaravana o caravana. Aquí en pantalla tenemos una estufa de la marca Truma, una Trumatic, que es una estufa que funciona a gas. Por aquí delante tenemos la salida del calor y en la parte de atrás, hacia arriba tendremos una chimenea, unos tubos que sacan los gases sucios hacia afuera. La estufa es muy fácil de usar. Aquí tenemos este botón. Es un botón donde apretamos, lo giramos, lo ponemos por ejemplo a 5 o 6, apretamos y en este caso tiene un piezo eléctrico que hará la chispa para que la estufa empiece a funcionar. A veces puede tardar porque la estufa puede tener algo de aire en el conducto o puede tener un poquito de suciedad. En el caso de que la estufa esté parada hace mucho tiempo, es interesante soplar por la parte trasera para que se limpie bien los conductos y para que el gas pueda fluir fácilmente y no haya ningún material que obstruya la salida del gas o que no haga funcionar la chispita que hace poner en marcha la estufa. Claramente esto tenemos que hacerlo con la estufa apagada. En la parte de la izquierda vemos otro botón. Este botoncito que tiene este tipo de estufa hace que el calor salga más rápidamente a través de una tubería que lleva el calor a toda la autocaravana uniformemente. No solo por la parte de delante, sino también por la parte de atrás, por el baño, para que todas las zonas estén bien calentitas. Son unas estufas que en general funcionan muy bien, no necesitan grandes mantenimientos. Esto sí hay que limpiarlo de vez en cuando y hay que usarla en terreno llano. ¿Qué quiere decir? Si estamos en una zona en que la autocaravana está aparcada hacia arriba, hacia abajo o a un lateral, el gas tendrá mucha dificultad en llegar a la estufa y no funcionará correctamente ni se pondrá en marcha. También acordémonos de que en temperaturas muy extremas las bombonas que se tienen que usar son las bombonas de propano y no de butano, pero hablamos siempre de temperaturas muy extremas. Bueno, y esto es todo por ahora.